Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy realizaremos un nuevo vídeo junto a nuestro amigo Alex Ribeiro, que como sabéis, también tiene un canal en YouTube muy recomendable, que os animo a suscribiros. Pues bien, hoy continuamos con sus hilos de Twitter, y hoy nos vamos a hacer esta pregunta… ¿Cómo clasificaríamos a las hipotéticas civilizaciones que pueden haber en la galaxia? Interesante, ¿no? Por lo tanto, hoy os vamos a hablar de la escala de Kardashev. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Corría el año 1964, cuando Nikolai Kardashev propuso clasificar a las civilizaciones, por la cantidad de energía que pudiesen controlar. Nacido en 1932 en Moscú, Kardashev es, hasta donde hemos podido indagar, uno de los astrofísicos rusos más conocidos. Además, fue el segundo director del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia. Vamos, que no es un desconocido. Kardashev, por cierto, en inglés se llama Kardashev, propuso tres niveles de civilizaciones, y las propuso, en función de la energía que pudiesen utilizar. Veamos. La primera, la civilización de tipo 1, utilizaría toda la energía que recibe su planeta, procedente de su estrella. Y me refiero, a toda la energía que llega al planeta. En nuestro caso, la energía que llega del Sol a la Tierra, es de 7 x 10 elevado a 17 vatios. Y nuestra civilización, produce menos energía, de la que nos llega del Sol. Pensad, que la producción de energía en la Tierra, está en unos 4 x 10 elevado a 12 vatios. Así que, estamos 5 magnitudes por debajo, pero no muy lejos realmente. Por otra parte, una civilización de tipo 2, es capaz de recoger, toda la energía que genera su estrella. Es decir, en nuestro caso, sería como utilizar, toda la energía producida por el Sol, que tiene una luminosidad, de 4 x 10 elevado a 26 vatios. Y francamente, nos queda muy lejos. Y por último, la civilización de tipo 3, que sería una civilización superpotente. Estos serían capaces de utilizar, toda la energía producida en su galaxia. Sí, sí, en toda la galaxia. Pensad, que la Vía Láctea, tiene una luminosidad, de unos 4 x 10 elevado a 37 vatios. Bueno, ¿entendéis la idea de Kardashov, no? La idea queda bastante clara, y como veis, cada salto es impresionante. En este punto, seguramente, te surgen diferentes preguntas. La más obvia, probablemente es, ¿dónde encaja la humanidad? ¿Dónde estamos nosotros? Pues aquí, mi divulgador favorito, Karl Sagan, propuso en 1973, por medio de una fórmula, que nos encontramos en el nivel 0,7. Por lo tanto, todavía no estaríamos en el tipo 1. Otra pregunta que nos surge es, ¿Cómo se puede llegar a producir toda esa energía? Pues, para llegar al tipo 1, no hace falta tirar demasiado de imaginación. Porque hay una opción muy obvia, pero a la vez, muy poco práctica. Cubrir toda la superficie de la Tierra, océanos incluidos, de placas solares. O si fuéramos una civilización más avanzada, construir satélites, que recojan esa energía en el espacio, y la envíen directamente a la Tierra. Otra posibilidad, es la energía de fusión. Y es que, podríamos convertir, hidrógeno en helio, como en las estrellas. Concretamente, 280 kilos por segundo. Si pudiésemos hacer algo así, lo más interesante, es que sería, un sistema de producción de energía, que funcionaría en una escala geológica de tiempo. Es decir, podríamos sostenerlo, durante miles y miles de años. Otra posibilidad, es aún más exótica, la antimateria. Y es que, en colisiones con materia, podríamos producir cantidades de energía equivalentes. Pero lo cierto, es que, aunque se propone como una fuente de energía, en la actualidad, no parece algo que se pueda conseguir. Por lo tanto, todos estos métodos, nos permitirían llegar a tipo 1 de la escala de Kardashov. ¿Pero llegaríamos algún día al tipo 2, por ejemplo? Pues bien, este hombre es Mikio Kaku, un célebre físico estadounidense, que hace poco entrevistó a mi amigo Javier Santaolalla, en su canal Date un Vlog. Os dejo aquí el enlace, para que lo veáis. El doctor Kaku, cree que podríamos llegar al tipo 1, en cien o doscientos años, al tipo 2, en miles de años, y al tipo 3, en un millón de años. Antes te he explicado como llegar al tipo 1, pero, ¿cómo podríamos llegar al tipo 2? Pues la opción más sencilla, es aplicar cualquiera de los métodos de tipo 1, pero a la bestia. Es decir, hacerlo en varios planetas, en varios sistemas estelares. Fácil, ¿no? También, si fuese una civilización muy extendida, podríamos recoger una cantidad pequeña, de todas las estrellas cercanas. Y esto, terminaría equivaliendo a recoger, toda la producida por su estrella anfitriona, la de su planeta natal. Esto creo que es fácil de imaginar, ¿no? Pero bueno, no es la única posibilidad. La otra posibilidad, es aún más exótica, pero a la vez, muy, pero que muy interesante. Algo así, como cirugía estelar. Así que, estad atentos, que esto tiene mucha, pero que mucha miga. Los ingleses lo llaman, star lifting, y consiste en eliminar, partes de la materia de la estrella, de forma controlada. Así, de esta manera, esa materia se puede después reutilizar, con otros propósitos. Pero esto, tendría un efecto secundario, y es donde lo del lifting, entra en juego. Si le retiras, la suficiente cantidad de materia, a una estrella, literalmente, la rejuveneces. ¿Cómo? ¿JJ se ha vuelto loco? Pues no chicos, repito, si le retiras, la suficiente cantidad de materia, a una estrella, la haces más joven. O mejor dicho, prolongas su vida. Aunque evidentemente, habría que hacer, muchas otras consideraciones, como por ejemplo, que perdería luminosidad. Pero podría hacer, que una estrella, como el Sol, en vez de vivir 10.000 millones de años, que es, en su esperanza de vida actual, viviese, por ejemplo, 20.000 millones de años. Brutal. Y es que, si conoces un poco de clasificación estelar, sabrás, que al eliminar la materia de la estrella, lo que hacemos, es acercarla más, a una enana roja. O al tamaño anterior, dependiendo del estado de la estrella. Pues bien, curiosamente, las enanas rojas, son las estrellas más longevas. Y precisamente lo son, porque todo el interior, está en convección. Por ello, tiene vidas extremadamente largas, hasta billones de años. Si esta última parte de las enanas rojas, te ha sonado un poco a chino, aquí os dejo un vídeo muy interesante, que hablo sobre este tema. Además, no te preocupes, lo realmente importante, es eso, al quitarle materia a una estrella, la rejuvenecemos. Así que, tendría un impacto doblemente positivo, utilizar esa energía y alargar su vida. Interesante, ¿no? La otra posibilidad, si os apetece jugar a ser dioses del cosmos, es dar de comer a un agujero negro. Un poco de masa estelar, y voilà. La otra posibilidad, es la que, seguramente, a todos los amantes de la ciencia ficción, os suena más. Una esfera de Dyson. Como quizás sepáis, consiste en rodear toda la estrella, con una estructura, que sea capaz de almacenar toda la energía producida. Es un tipo de posible megaestructura alienígena, que propuso Freeman Dyson en su momento. Y por raro que pueda parecer, hemos intentado encontrar signos, de la presencia de alguna de ellas, en la Vía Láctea. De momento, claro está sin éxito, aunque la estrella de Tabby, que saltó a la popularidad hace pocos años, por oscurecerse de una manera extraña, se planteó, que podría tener algo así a su alrededor. Y por último, nos queda el tipo 3. ¿Cómo llegamos a ese nivel de energía tan descomunal? Pues no os voy a engañar aquí. Hace falta tirar mucho más de imaginación, y mira que lo anterior tiene tela. Pues bien, la forma más simple, es aplicar cualquiera de los métodos del tipo 2, en todas las estrellas de una o más galaxias. Y es que las otras posibilidades son muy exóticas. Por ejemplo, recoger la energía de un agujero negro supermasivo, como el que tenemos en el centro de nuestra galaxia. O también, la energía producida por un quasar, o directamente, captar toda la energía producida por una ráfaga de rayos gamma. Y como os he dicho, se han intentado encontrar señales, de posibles civilizaciones, tanto del tipo 2, como del tipo 3. Pero desgraciadamente, no hemos visto nada raro. Pero bueno, también es verdad, que nuestra tecnología, no es que sea demasiado buena aún. En fin, como os he dicho, la escala de Kardashov original, solo tiene estos tres niveles, aunque se han propuesto otras extensiones. Por ejemplo, el tipo 0, que son civilizaciones sin clasificación. O el tipo 4, que utilizarían la energía de todo el universo. O incluso, el tipo 5, que utilizan la energía del multiverso. Pero, a decir verdad, ninguno de estos tres nuevos tipos, tiene mucho sentido. El tipo 0 es un poco obvio, y el 4 y el 5 son muy complejos. Aunque, volviendo a Mikio Kako, este hombre hipotetizaba que, de haberla, una civilización de tipo 4, podría utilizar energía oscura. Para resumir, deciros que la escala de Kardashov, no debe ser tomada más que lo que es. Un ejercicio teórico de reflexión, o como lo queráis llamar. Si no somos capaces de imaginar, cómo sería una civilización avanzada, no podemos imaginar, cómo sería su comportamiento. Para terminar, solo quiero mencionar que hay otras escalas propuestas, y algunas son francamente interesantes. Por ejemplo, una escala basada en la extensión de una civilización por el espacio, con tres tipos también. El tipo 1, sería una civilización que ha ocupado todo su planeta. El tipo 2, sería una civilización con colonias en su sistema solar. Y el tipo 3, una civilización que ha ocupado toda su galaxia. Otra calcificación, en la que, en vez de ir cada vez más a lo grande, como Kardashov, vamos cada vez a lo más pequeño. A nuestra maestría, para manipular cosas cada vez más pequeñas. En esta escala, se proponen siete tipos, comenzando por la habilidad para manipular objetos de nuestro tamaño, y así, bajando de tamaño, hasta manipular genes, moléculas, átomos, núcleos de átomos, partículas elementales y la estructura básica del espacio-tiempo. Y la última escala propuesta, es una de las favoritas de Alec Ribeiro, y la propuso Carl Sagan. Sagan, sugirió que, en vez de por su energía, podríamos clasificar las civilizaciones, por la información disponible a su alcance. Así, comenzando por la letra A del alfabeto británico, tendríamos una civilización, con acceso a un millón de bits únicos de información. Una cifra inferior, a la de cualquier cultura humana. De esta manera, cada letra, es una magnitud más. Así, B es 10 elevado a 7, C 10 elevado a 8, hasta llegar a la Z, que sería 10 elevado a 31. En 1973, según este sistema, éramos 0,7H, es decir, tipo 0,7 de la escala de Kardashov, y H de 10 elevado a 13 bits de información. En la actualidad, seríamos 0,7M, 10 elevado a 18 bits. ¡Mola eh! ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la colaboración con Ale Ribeiro. Y vosotros, ya sabéis, a seguirle rápido en Twitter y en YouTube, ya sabéis que es un crack. Por mi parte, me lo he pasado genial, y a vosotros, como siempre, si os gusta, seguiremos con esta colaboración. Ponedmelo en los comentarios. Y nada, me voy de vacaciones, que es Navidad, estaré unas semanitas fuera, pero vendré con más sorpresas. Voy a volver en enero a tope, dentro de poco sabréis por qué. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez que estás aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.